No solo Aguascalientes Capital sufre de baches, tan solo basta darse una vuelta a comunidades cercanas como es el caso de San Miguelito, en el municipio de Jesús María, ya que su acceso principal tiene no baches, sino verdaderos hoyos. Al igual que las calles que tiene este problema, sus habitantes tendrán que esperar a que otra u otras administraciones le arreglen la vialidad, porque a unos meses de que concluya la actual administración municipal, no se ve la intención para cuando menos tapar los hoyos con algún material resistente. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.